Ana y Beatriz se embarcaron en la aventura de crear este complejo rural hace dos años. Un negocio de alojamientos turísticos situado en la puebla de Almoradiel que se dedica a la organización de eventos especiales y restauración. Dos años en los que no han parado de emprender y poner en marcha nuevas actividades como estas segundas jornadas del puchero de la abuela en las que se pueden degustar estas ricas tapas de cuchara con el sabor de toda la vida. Este año tenemos seis tapas diferentes, hemos optado por tres de carne y tres de pescado y como novedad hemos introducido alguno que no lleva legumbres. El año pasado casi todos creo recordar que llevaban legumbres. Este año tenemos faves con almejas, tenemos el potaje clásico con bacalao y garbanzos, tenemos los calamares en salsa, callos con garbanzos, tenemos el estofado de solomillo de cerdo con alcachofa y me queda uno que es el rabo de añojo en salsa. Los fogones de esta cocina estarán abiertos hasta el próximo domingo, así que si lo que quieren es pasar un rato en compañía de amigos o familiares tomando unas tapas calentitas, pueden hacerlo al mediodía y a la noche. Hemos optado por hacer la combinación de tapa de puchero y vino por un precio módico de tres euros y vamos a degustar, vamos, nosotros vamos a promocionar este vino que es el vino 880, son unos vinos muy jóvenes, de Corral de Almaguer, que están muy bien y vamos a marinar estos platos, los tintos para las carnes y los blancos para los pescados y mariscos. Recetas de la abuela acompañadas por vinos de la tierra, un buen plan para soportar el frío con el que cerramos este mes de febrero. Gracias.